Y ya lo tenemos aquí. Señor, gracias, papá. Te queremos y te adoramos. gracias papá buenas tardes buenas tardes hermano chorro el señor os bendiga poderosamente mirad como tengo la voz estoy quebrantado estoy sintiendo a Dios de una manera especial desde que ha empezado el programa no sé lo que Dios quedará en esta tarde mi única intención es de poder hacer bien a todos ustedes, a cada oyente y como dice este gran programa de tanta bendición, avivando el fuego queremos en esta tarde avivar las cosas del señor y queremos que en esta tarde la presencia de Dios y el avivamiento de Dios venga a cada hogar y a cada casa en el bendito nombre de Jesús hermano chorro saludaros a todos soy vuestro hermano José del Parque de la zona de Valencia una zona tan querida donde tenemos ancianos tremendos donde tenemos obreros impresionantes donde tenemos una zona llena de la presencia del señor amén donde tenemos hermanos salmistas que adoran al Dios de una manera increíble amén quiero deciros en esta tarde que me siento un privilegiado de poder poder pertenecer a Valencia a esta zona tan querida amén ay padre donde hay oposición es porque va a ser de bendición eso lo decimos mucho nosotros José y nosotros como tú bien sabes vale estamos luchando vale lo que nos toca a cada uno entonces como ya te has presentado vale la audiencia ya te va conociendo vamos animando a que vayamos compartiendo el directo para que pueda llegar a más almas porque yo sé por fe que hoy Dios te va a utilizar como nunca amén amén porque Dios te va a utilizar a través de este testimonio del alabanza lo que Dios te haya puesto en tu corazón darlo porque hay muchas hay muchas personas que lo estamos pasando muy mal entonces no te quedes con nada siéntete libre y adelante compañero buenas tardes en primer lugar que el Señor me los bendiga poderosamente me siento un privilegiado primeramente en poder estar en esta iglesia tan preciosa de Moncada amén donde tengo tantos amigos queridos por mí verdad y yo en esta mañana ya estaba quebrantado sintiendo la presencia del Señor hablaba con mi hermano y mi amigo Chorro que Dios me lo bendiga poderosamente a mi hermana Sara amén son para mí de mucha bendición durante muchísimos años que ya los conozco están ahí en la batalla pero tengo que decirles algo amén dentro de ese desierto Dios está con ustedes amén estamos pasando momentos difíciles ¿verdad? tenemos esta pandemia por medio también ¿verdad? pero miren déjeme decirles algo amén yo me siento hoy como en mi casa como en mi iglesia y lo poquito que hay en mi corazón para todos ustedes yo quiero darlos de corazón porque miren yo no vengo a compartir amén yo vengo a compartir yo vengo a hacerles bien en el nombre de Jesús amén a través de este testimonio que pasó en mi casa en mi vida hermanos míos dar gracias a mi hermano Chorro por acordarse de mí amén a mi hermana Sara al pastor Nenillo que Dios me lo bendiga poderosamente y yo sin quitar más tiempo porque sé que también está nuestro hermano Juanín un hermano para nosotros de mucha bendición amén y yo voy a comenzar así amén decía que era vuestro hermano José del Parque de la iglesia de Valencia pertenezco a la iglesia de Silla hermanos míos una iglesia pequeñita pero que también adoramos al Señor Amén y esto comienza así si me ven ustedes que me rompo en algún momento es porque fue una vivencia muy dura lo compartía hoy en casa con mi compañera con mis niños y cada vez que recordamos por donde pasemos la verdad es que nos entristece pero al mismo tiempo al mismo tiempo Dios estuvo con nosotros en todo momento el 14 de marzo mi compañera tiene una visión perdónenme ustedes la expresión de la palabra a los pies de mi cama una túnica muy negra y al día siguiente cuando nos levantamos mi compañera viene y me dice José he visto una visión donde había una túnica negra al lado de tus pies y yo me levanté y por no meterle más pánico ni nada no le di importancia le dije el demonio ya sabes cómo es que Jehová lo reprenda solamente quiere atemorizarnos y solamente quiere meternos miedo pero esa misma tarde 14 de febrero de marzo perdón bajo a mi iglesia y el hermano Julián me dice José tengo algo para ti pero no puedo decírtelo hermano mío y yo le digo dímelo Julián y me dice el hermano dice te veo que te he visto por una visión que vas a pasar por una enfermedad muy grande y yo en ese momento estoy en la iglesia hermanos míos y yo comienzo a adorar al Señor en este tiempo de pandemia que fue lo primero de empezar y me asiento en mi banco y digo Señor tú siempre estás con nosotros papá tú siempre nos cuidas tú siempre cuidas a tus pequeños y a tus hijos Dios mío pero hermanos míos empecé un día al tercer día de esta visión yo ya empecé a encontrarme mal yo cada vez encontrarme mal en un momento que en el trabajo me caí al suelo porque ya no podía mal dolor de pecho tremendo y me encontraba que me ahogaba en ese momento me llevan y me hacen la prueba y doy positivo el día 19 de marzo así durante 64 días hermanos míos a la muerte día tras día día tras día y cada vez empeoraba más la cosa hermanos míos 45 días me tuvieron que entubar porque ya no entraba más oxígeno a mis pulmones simplemente nada más como un hilo y yo le decía señor déjame ver a mis niños señor señor déjame ver a mis compañeros digo hasta aquí señor tanto sufrimiento señor tanto sufrimiento hemos estado ahí sirviéndote señor mío yo solamente quiero adorarte y a las 2 y cuarto de la mañana hermanos míos más o menos me viene la voz del mismo señor y me dice tranquilo que yo estoy contigo tranquilo que no va a pasar nada pero al siguiente día hermanos míos yo ya no podía hablar y viene el acusador y me decía lo ves para lo que has quedado en una cama de ahí ya no sabes ya no vas a ver a tus hijos ya no vas a ver a nadie y yo le digo a mi compañera porque tengo a mi papita también muy malo y le digo a mi compañera Maribel por favor adorarte cargo del Papa cuida del Papa solamente ese era mi pensamiento y yo le decía señor yo solo quiero adorarte quiero servirte pero hermanos míos yo ya no podía hablar como lo decía mi hermano Chorro esta mañana yo solamente era mi corazón que hablaba con Dios y mi mente pero ay padre yo digo que tenemos un Dios grande yo digo que tenemos un Dios poderoso hermanos míos y aquí viene aquí viene este testimonio mi vida la ama Dios en todo momento hermano yo ya no podía hablar yo ya no podía respirar yo creía que ahí se había acabado todo y yo le dije señor sácame de aquí por favor señor yo lo único que quiero es adorarte yo lo único que quiero es servirte yo lo único que quiero es cantarte padre señor mío escuchen ustedes hermanos el señor me viene con una visión y me muestra un manojo de llaves muy grande Chorro y me la entrega en mis manos y yo les digo señor para qué es esto y dice no te preocupes porque te saco de aquí y ese manojo de llaves son las que van a abrir todas las puertas de España dice José para que proclames mi nombre y para que digas que yo vivo que yo sano en el nombre de Jesús amén gloria a Dios ay papá gracias señor perdóname usted yo me dejo llevar por el Espíritu Santo quiero decirte que este es mi testimonio quiero decirte que gracias a Dios estamos aquí de nuevamente adorando sirviendo al señor y miren quiero animarles cuando Dios está en una vida cuando Dios está en una casa ay Dios mío no hay desierto que nos pare escúchenme en el mayor desierto en la mayor sequedad en la mayor enfermedad a la mía Dios Dios tiene el control de todo Dios está con nosotros como poderoso gigante escúchenme donde no vemos ninguna puerta abierta Dios al final tiene un túnel con una luz ay Dios mío amén quiero decirte que no hay desierto que no hay enfermedad que no hay tormenta que Dios esté con nosotros un fuerte abrazo de vuestro hermano José del Parque he puesto todo mi corazón este es mi testimonio y quiero que te silba como una inyección amén de lucha como una inyección de fe y decirte que Dios está contigo como poderoso gigante como dice este programa vamos a avivar el fuego es tiempo hermano mío no es tiempo de jugar no 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 es tiempo de agarrarse a los pies de Cristo es tiempo más que nunca vivir para el Señor es tiempo más que nunca estar en el primer amor ¿saben por qué? porque tenemos un Dios verdadero amén y quiero dejarles con este trocito de alabanza amén que va relacionado con este testimonio y dice así amén me desperté yo no podía hablar no podía caminar y ahora estoy cantando me desperté yo no podía hablar yo no podía caminar y ahora estoy cantando quiero servirte adorarte adorarte ay Dios mío quiero servirte adorarte adorarte quiero servirte adorarte adorarte díselo conmigo quiero servirte adorarte adorarte quiero servirte adorarte adorarte quiero servirte adorarte adorarte me desperté me desperté yo no podía hablar no podía caminar y ahora estoy cantando ay Dios mío me desperté yo no podía hablar no podía caminar y ahora estoy cantando por eso le digo quiero adorarte quiero adorarte 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 quiero servirte adorarte adorarte si Dios quiero servirte adorarte adorarte Que Dios me los bendiga poderosamente y gracias por la oportunidad que me han dado a ustedes de poder adorar un rato más. Bendiciones para todos y espero hacerles bien en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga y adelante como poderoso gigante. Prohibido rendirse. Muy bien. La verdad, José, pues que muchísimas gracias, ¿vale? De haber estado esta tarde con nosotros. Yo no sabía el testimonio. ¿Te acuerdas que cuando me has llamado? No me lo cuentes, no me lo cuentes. Porque es que así yo me siento como la audiencia, ¿no? El directo. Y la verdad que para mí pues ha sido de mucha bendición el ver como tenemos un Dios que sana y un Dios que sigue sanando. Y lo tenemos que creer, ¿no? Entonces, pues decirte eso, que muchísimas gracias de haber estado con nosotros. Particularmente, yo siempre me pongo yo, ¿vale? Por la audiencia no, yo me pongo yo. Pero particularmente para mí, el que tú hoy hayas estado con nosotros, ya solo con eso ya me has bendecido. Y al haberte escuchado el testimonio, el escucharte el cachico de alabanza, te puedes dar por satisfecho porque tanto a la Sara como a mí, que nos estamos mirando, nos has sido de mucha bendición. Amén. Y eres un guerrero, eres un guerrero. Amén. ¿Vale? Entonces, pues nada, fuerza, ánimo y ya estamos en contacto, ¿vale? Y como has dicho tú, prohibido rendirse. Amén. Un fuerte abrazo para todos vosotros, a todo oyente que ha estado ahí y espero haberles hecho bien. Adelante, que Dios está con nosotros. Bendiciones. Claro que sí. Os quiero. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Sí. Qué bien. Qué bien. Espero que os haya sido de bendición, el hermano. La verdad que yo hace años que lo conozco y que Dios lo bendiga, la verdad. A él y a toda su casa.